Siempre cumplimos lo que prometemos y es este pues el momento de recibir a nuestra figura internacional invitada de esta semana. Desde las Islas Canarias, un gran cantautor, una gran persona, Braulio. Se cansó de ser tu esclava, la que cose friega o lava y nada más. De enterrada entre pañales, comentar cosas triviales, siempre igual. Se cansó de ser la esposa, abnegada y virtuosa, esa santa que se aburre en un altar. Mientras sufre resignada, tus continuas escapadas sin chistar. Se cansó de ser la amante, que se toma en un instante por cumplir. Ve con otras compartirte y a pesar de los pesares, sonreír. Se cansó de ser la idiota, que no admite su derrota y que espera en vano al fin verte cambiar. Mientras sufre resignada, tus continuas escapadas sin chistar. Y ahora encontrar otros pasos, que en sus noches tristes, le aculan el cuerpo con cálido abrigo. Es hora de que sepas, trata de olvidarte junto a mí. Sabes que siempre la quise desde mi silencio y al abandonarte busco en mí al amigo. Y espero poco a poco, borrarte de su mente por mi bien. Y ahora encontrar otros pasos, que en sus noches tristes, le aculan el cuerpo con cálido abrigo. Y ahora encontrar otros pasos, que en sus noches tristes, le aculan el cuerpo con cálido abrigo. Y espero poco a poco, borrarte de su mente por mi bien. Así que ya no la busques, que está viviendo conmigo. Ya tiene quien la proteja, la mire y respete, que no la busques, te digo. Así que olvídala pronto, es un consejo de amigo. Que si alguien viene a mi bien. Que si alguien viene a mi casa, que ofende su nombre, se ve la cara conmigo. Así que ya no la busques, que no la busques, que no la busques, te digo. Así que olvídala pronto, es un consejo de amigo.